...edición de la actividad cultural más importante que tiene el Estado de Nayarit, sin precedentes. El Festival Internacional Amado Nervo ya tuvo una pequeña incursión el año pasado, fue muy buena, en San Pancho, en Cruz de Guanacaste y aquí en Nuevo Vallarta. Creemos que ahora con una planeación adecuada, como la que hemos venido haciendo, con una coordinación con el señor presidente Héctor Paniagua, que ha estado impulsando este proyecto y de fusionar el Festival Bahía de Banderas con el Festival Internacional Amado Nervo y hacer un evento que pueda competir con los festivales más importantes que tenga nuestro país.